¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir Tepa y bienvenidos a un nuevo video. Hoy día tenemos el resumen de la película de la TikToker Addison, He's All That. La cosa es que esta película ya la habían hecho antes, una idea original más o menos de los 90's. Donde se llamaba She's All That. La protagonista de la primera película sale aquí como mamá de Addison. Y el protagonista era Chris Evans y pues él sí, seguro salía acá lo que salga en la película. Entonces vamos a comenzar. Póngame el resumen. La historia comienza con Padgett, también conocida como Pad, o sea la Addison amigos. Es influencer, muy pero muy seguida, gurú de los consejos de belleza. Hasta tiene un patrocinador grandísimo de maquillaje. La cosa es que ella vive en un vecindario de ricos, pero ella no es rica, aunque sus amigos creen que sí. Y a diario trata que ellos no se den cuenta. O sea que la muchacha finge toda su vida. O mejor dicho, solo oculta información. Por otro lado está Cameron Quiller. Este es un chico común. Le encanta la fotografía. Y su futuro está en viajar por todos lados, conocer y tomar fotos. No se preocupa mucho por la universidad porque no le interesa. Además tiene pocas amigas. Mejor dicho, solo tiene una amiga. Padgett, por su parte, tiene un novio que se llama Jordan. Quien es súper famoso y está pendiente de los seguidores siempre. Y es de estos influencers cantantes. Pues ella llega de sorpresa al set donde va a grabar. Y se lo encuentra pero en una situación no muy cómoda. Como que lo encontró con otra chica siéndole infiel. Lo peor de todo es que la sorpresa se la dio en un live. Sí, en vivo. Así que todo el mundo vio la infidelidad. Todo el mundo vio el enojo. Y todo el mundo vio la cara que puso Padgett. Y como esto es una polémica y nos gusta el chisme, la polémica se hizo viral. Pero el hate solamente le llegó a Padgett. Y lo mismo pasa en las redes. Siempre uno sale limpio. Es más, hasta perdió seguidores. Lo que le costó más perder fue su patrocinio de maquillaje. Que por cierto, la dueña de esa línea era Khloe Kardashian. Además que por el videíto subido ya tiene un apodo. La chica burbuja. Entonces pasó de ser la chica del maquillaje a la chica burbuja. Por el moquito que se le veía ahí. Ella está muy pero muy enojada con Jordan. Y recuerda que ella fue quien lo transformó en lo que es ahora. Así que se propone hacer lo mismo con otro chico. Y le apuesta a sus amigas. En especial a su amiga Alden. Que va a encontrar a un perdedor. Y lo va a convertir en el más popular de la escuela. Alden se aprovecha y le hace la verdadera apuesta. Que todavía no nos vamos a enterar cuál es. Se ponen a buscar al nulo. Y llegan hasta Cameron. Sí. El chico común que vimos al principio. En su primer intento de acercarse. Pues Cameron como que la rechaza. Y no comprende por qué Padgett empieza a hablar con él. Y quiere acercarse. Luego Padgett cambia de estrategia. Y lo va a buscar a su trabajo. Donde el chico no le queda de otra que enseñarle a subir al caballo. Luego lo invita a una fiesta. Y justo, justo, justo llega el ex Jordan. Pero lo peor es que llega con la chica de la infidelidad. ¿Con qué cara? No. Es donde Pats estaba cantando de lo más contenta en la fiesta. Y se pone nerviosa. Porque obviamente entra con ella. Empieza a cantar súper mal. Y es donde Cameron decide ayudarla. Para que no pase vergüenza. Ahora las cosas ya están teniendo otro rumbo. Y ya pasan momentos juntos. Ay, ya me va gustando esto. Está interesante. Padgett usa la excusa de la fiesta de cumpleaños de su amiga Alden. Para cambiarle el look a Cameron. Y el resultado sorprende a todo el mundo. De verdad que sorprende a todos. Es el más popular de la fiesta en ese momento. Porque nadie lo había visto así antes. Algunos ni lo reconocían. Antes de continuar quiero que aprecien a Bryce Hall como extra en esta película. Me imagino que en ese momento fue acompañar a la Alison. Pensé que Bryce iba a decir algo. Ya en la fiesta Jordan trata de acercarse a Padgett. Pero ella lo rechaza. Así que se acerca a la hermana de Cameron. Pero trata de sobrepasarse con ella. Todos en la fiesta se enteran. Y Cameron se enoja tanto que empieza a pelear con Jordan. Y como estamos en la era de las redes sociales. Todo eso es grabado. Está en vivo. Y está siendo viral. Para suerte de Cameron. Él gana la pelea. Pero Jordan en venganza. Le tira la cámara favorita. Que le regaló su mamá a Cameron a la piscina. Así que ya está arruinada. Al otro día. Cuando llega a la escuela. No les dije que el video había sido viral. El chico era súper popular. Hasta fue nominado como rey del baile. Y como ya todos nos habíamos dado cuenta. Alden le tenía bastante envidia a Padgett. Que se hizo novia de Jordan. Y también se postuló para la reina del baile. Ahora es su enemiga. Y entre esas conversaciones. Pues le sacan cara de que ya sabía que Padgett era pobre. Y que no vivía en esa zona tan adinerada. Aunque a ella no le importa mucho perder a esa amiga. Ya que se ganó con Cameron y el beso de la siguiente escena. Ya sabemos que la felicidad no le iba a durar mucho. Cuando Cameron está a punto de pedirle que sea su pareja de promoción. Alden se mete para contarle toda la verdad de la apuesta a Cameron. Él se enoja demasiado con Padgett. Porque obviamente lo utilizó y le dice que no la quiere ver más. Ya el día del baile Padgett está bastante arrepentida. Pero no tiene como comunicarse con Cameron. Así que llama a su hermana para que la ayude. Ella trata de convencer a Cameron que vaya al baile. Y no sabemos hasta ese momento si lo logra hacer. En el baile Padgett llega totalmente sola. Y Alden se burla de ella. Pero, pero, pero pasan algunas cositas en ese baile. Como esta guerra de TikToks. Esto fue muy extraño. Ahora sí, llegó el momento de la coronación. Y obviamente gana como rey Jordan. Porque era el más popular de la escuela. Y la reina es Padgett. Ella da el tremendo discurso de la noche. Donde le pide a todo el mundo que sea real. Y no solamente en las redes sociales. Sino también en su vida. Además renuncia a la corona. Así que el segundo lugar la puede tomar. Pero por suerte para todos no es Alden. Sino esta chica de arte llamada Celeste. Cuando ya Padgett no tiene nada más que hacer en el baile. Recibe un mensajito de Cameron. Diciéndole que el discurso estuvo muy bueno. Y era porque él estaba ahí esperándola afuera. Para que puedan conversar. Y así arreglarse. Después de tanta disculpa. Por fin se arreglan. Y se ponen a bailar en medio de la calle. Ah, eso sí. Mientras bailan suena la icónica canción Kiss Me. De la primera película She's All That. Y no les dije de que a Cameron le gustaba viajar. Padgett utiliza este recurso para viajar por todos lados. Bloguear. Porque ahora es una blogger de viajes. Y utilizar a su novio Cameron como fotógrafo. Y ya que es muy bueno. Le toma las perfectas para su Instagram. Más que ganada. Nuestra amiga Padgett. Ah, y ustedes se preguntarán. ¿Cuál era la apuesta? Simple. Se tenía que tatuar. La palabra loser. Y esta vez lo hizo con muchas ganas. En compañía de su novio Cameron. Entonces prácticamente cambió su vida. De gurú del maquillaje a gurú de los viajes. Mismo Luisito comunica. La película me gustó bastante. Creo que no se parece en nada a la primera película. La que hicieron en los 90. Solamente tienen como la idea original. Pero la historia es completamente distinta. La otra como que tiene un toque más de humor. Bastante, bastante humor. Le meten. Que le hace bastante entretenida. Me gustó mucho la actuación de Addison. Porque se le vio muy ránico y muy natural. Y la chica que decía de mala. Y la odié total. Tan buena es porque de verdad la odié. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete y activa la campanita. Comentenme si a ustedes también les gustó la película de Addison. Y que si le vean futuro en este rubro de la actuación. No se muevan porque vienen los saluditos. Sí. Saludos para... ¡Salday! Caleb. Perla Rubí. Juanjo Toledo. Fátima del Rosario Mesa. Camila Vera. Sandra. SLBS. Martínez Ramos Tania. Zig Lali de Santiago. Joel Vázquez. Mmm... Esto está extraño. Pero también te mando saludos. Naomi Vidal. Midadri. Joel Vázquez. Club 57 en fans y capítulos. Valeria Hernández. Rosa Márquez. Rosa Márquez. Milagros Angie. Sophie Violet. Anto y Rafa. Jacqueline Pérez. Arianna Abigail. Milagros Angie Gamarra. EMSS. Luna Alfano. Reyes Seyer. Rafael Esteves. Carl Vázquez. Carl Vázquez. Béker Guillermo Arteaga. Bolillo de Aurrera. Aurrera. Francisco Rodríguez. Valentina. Luciana Valentina. Lazy Maricel. Alajibau. Rodrigo Gael Rivera. Douglas Samuel. Cesar Lemus. El Mundo Fantástico de los Super. Elvia Ortega. José Techalozzi. Josh BVD. Lupita Rolón. Samuel Flores. Brian García. Ana Yensi Preciado. Paola Espinel. Sandra García. Edna Rocío Martínez. Go Jeffrey. Rosa Itzel. Castrejón. Jorge Christopher Badillo. Elisa Centeno. Daniela Sofía Arrieta. Liz H. Briceldi. Cristel González. Stephanie Tornero. Superloca. Fanny Torres. Natalie Rodas. Bania Méndez. Enma Berjarano. Maciel. Yenela Vizcardo. Thais Andrea Coronado. María Sofía Gutiérrez. Najir Arevalos. Yaisal Rodríguez. Matt Lobo. Thais 22. Francisco Rodríguez. Y Jenny Ramírez. Quise mandarles saludos a todos porque yo sé que... No estoy mucho en esta cuenta, pero muchísimas gracias porque siguen aquí apoyándome. De verdad, gracias. Espero haya pronunciado bien sus nombres. Ustedes saben. No se olviden también que pueden ir a seguirme a mi Instagram, a mi otro canal de TikTok, que también tengo para que puedan bailar, y también a mi canal de Chismes. Les mando un besito. Nos vemos en el próximo resumen que va a ser el de la película de Cádiz. Voy a tratar de conseguirlo ya. Chao. Chismes. 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 Gracias.